El 17 de mayo, México conmemora por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional contra la Discriminación, Ricardo Buccio Mújica, platicó con Otimex sobre los avances y retos que aún se tienen en esta materia. Se calcula a nivel mundial que entre 6 y 8% de la población no lo es. Esto daría en México al menos 8 millones de personas que tienen una orientación sexual homosexual, que el Estado tiene un compromiso, que ya no es un asunto solo de los activistas, de las propias personas que han estado durante años y años, décadas, defendiendo y promoviendo sus derechos, que ahora hay una cuestión que se puede exigir. Buccio aseguró que la implementación de iniciativas como el Programa para la Igualdad y la No Discriminación es una muestra del compromiso legal, formal e institucional del Estado mexicano contra la homofobia. En los estados se ha ido haciendo un avance progresivo. Tenemos hoy día cinco entidades federativas que ya tienen, por ejemplo, ley de sociedades de convivencia o uniones civiles de distinta forma. Ahora también tenemos una iniciativa de ley para matrimonio igualitario en Coahuila. Vamos despacio, pero creo que cuando vemos que este proceso lleva apenas una decena de años en nuestro país, ha ido avanzando de manera importante. Sin embargo, reconoció que existen aún asignaturas pendientes como la relacionada con la ausencia de cifras en materia de crímenes de odio por homofobia en el país, que, dijo, hace necesaria la discusión del tema en los congresos y las áreas de procuración de justicia. Lo que se busca es evitar estos crímenes, evitar las violaciones, evitar las agresiones. Y hay que estar claros que la tipificación del delito es, de alguna manera, tratar de ponerle una solución a un crimen que ya se comitó. Este cambio que ya definimos hacer como país lo tenemos también que hacer como ciudadanos, como grupos sociales, como familias. Es decir, tenemos que hacer un cambio cultural. Con información de Leopoldo Hernández e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.